Señoras y señores, aparte de eso les tengo que decir que Top Hair tiene para cada caso una solución. Agenda una entrevista para que juntos vean que es exactamente lo que necesitas para terminar con tu problema de alopecia, o sea, de calvicie. La consulta es sin costo. Agendate al 099-049-299. Y ahora sí nos vamos, pero nos vamos a Colonia. Nos vamos a Colonia, se los prometí. Vamos a estar con un historiador y vamos a estar yendo a la Plaza de Armas. Vamos a verlo. Muy buenas tardes, amigos de Día a Día. Una vez más los recibo desde Colonia del Sacramento, recorriendo un poco más el barrio histórico. Y esta vez los voy a invitar de la mano de nuestra compañera Ana Cristina Grosso y el historiador coloniense Marcelo Díaz Busquiaso a conocer un poco más de la historia de la Casa de los Gobernadores y de la Plaza de Armas del Barrio Histórico. Estamos en la Plaza de Armas Manuel Lobo con el historiador de Colonia, Marcelo Díaz Busquiaso. Marcelo, ¿por qué se llama Plaza de Armas? Plaza de Armas Manuel Lobo. ¿Por qué? Yo siempre digo que esta es la manzana fundacional de Colonia, el lugar más importante que tenemos históricamente desde el punto de vista relacionado a lo que es la fundación de Colonia. Recordemos que el 20 de enero de 1680, Manuel Lobo, quien era el gobernador de Río de Janeiro, maestro de campo, va a llegar a la isla San Gabriel con cinco naves y va a cruzar a Colonia. Y durante esa semana va a ser ese proceso fundacional. ¿Dónde? En este preciso lugar donde nos encontramos. Este es el sitio exacto donde va a edificar esa precaria ciudadela, solo de tierra, que va a ser la que se va a oponer a lo que son los límites del Imperio Español, que lo teníamos representado en Buenos Aires, aquí cruzando el Río de la Plata. Y es aquí que van a formar esa pequeña guardia, van a haber un depósito de pólvora, un lugar donde se guardaban las armas y detrás las dos pequeñas capillas que había en ese momento, que era la de San Pedro y San Pablo por un lado y la de San Francisco por otro, la casa de Manuel Lobo, la casa del contador, y luego en este sitio va a ser también lugar de enterramiento de los muertos durante la primera toma de Colonia. Es así que esta zona es fundamental, no se encontraba lo que encontramos después, como son las ruinas en este caso de la casa de los gobernadores y también la iglesia, no existía en ese momento, y esa pequeña fortaleza que era solo de tierra y va a tener un obstáculo que era una muralla realizada con cestones que se llamaban gaviones, que son grandes estos, rellenos de tierra, madera, alguna pequeña roca. Y va a ser el primer obstáculo hacia lo que es, en este caso, se llama el frente de tierra, que es el lugar donde van a atacar luego los españoles. Los españoles van a atacar, se llama la trágica noche del 6 al 7 de agosto de 1680, y van a venir acompañados con los indios misioneros. En ese momento la fuerza de Manuel Lobo se componía de 150 soldados de infantería, 50 soldados de caballería y también esclavos. Y por su parte los españoles le van a sumar a estos 3.000 indios 300 soldados, provenientes de Buenos Aires, los cuales llegaron a través del río a la zona que es cercana de Colonia, que es el real de Vera, en honor justamente a Vera y Mujica, quien es el que comandaba las fuerzas españolas. Y es así que van a atacar esa noche Colonia, y los primeros en conquistar esa fortaleza y poner por primera vez en la historia la bandera española ondeando en Colonia del Sacramento, va a ser un tercio de indios de la Concepción, que son de las misiones, que venían acaudillados por el cacique Potobal Curetú, es quien va a poner esa bandera española y en esa refriega van a resultar muertos 125 soldados españoles. Va a resultar muerto también la mano derecha de en este caso a Manuel Lobo, que se llamaba Manuel Galvao. Ahora bien, este capitán de este cuerpo importante suplantaba a Lobo, que no se encontraba bien de salud en ese momento, y va a defender las murallas de Colonia. Y va a caer inmediatamente en combate a manos de estos indios y también de las fuerzas españolas. ¿Y quién va a tomar su espada? La heroína de Colonia, la primer mujer muerta en este caso defendiendo nuestra ciudad, que es Joana Galvao. Referenciar sin duda la presencia de Joana Galvao, pero tan importante es la presencia de Joana Galvao como esta mujer llamada Colonia del Sacramento. Acá estamos en la manzana fundacional de esta mujer, que yo le digo Colonia mujer bonita. Exacto. Y acá es donde justamente mueren defendiendo Colonia los portugueses, en este caso Manuel Galvao y su esposa. Y es importante. Y también vemos que luego de esa pelea van a enterrar a los 125 soldados portugueses muertos en esta zona cercana a lo que es la Plaza de Armas Manolo. ¿Dónde esa información, de dónde la sacás? ¿Cómo tenés la certeza de estar en ese lugar donde está el cementerio con esos muertos? Lo bueno que a los documentos lo acompaña en este caso un muy buen plano, que es de época, es de 1681, realizado por Domingo de Mesa, que está en el Archivo General de Indias, y nos muestra y nos da los detalles que son riquísimos en cuanto a lo que es la información. Como documento es muy valioso. Y vamos viendo también un poco después, en base a todos estos mapas, cómo va evolucionando esta Plaza Fuerte. ¿Qué te parece, Marcelo? En los próximos programas seguimos conociendo la historia de nuestra ciudad a través de tu conocimiento. Bueno, muchas gracias. Me encantaría, digo, seguirlos acompañando que es importante. Bueno, así será. ¡Gracias!